De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Llegamos al Jueves Santo ¿Cómo estuvo esa carta? ¿Cómo estuvo esa carta del amor del Señor? Terminamos así La carta de ayer La terminamos con mucho Con todo mi amor Jesús Ya a ti te digo Tengo sed Ya ojalá hoy día Todo eso Lo tengamos en cuenta Y veamos cómo podemos aliviar Al Señor En este paso Que va Y hoy día un día Jueves Santo Se juntan todos los sacerdotes Se juntan todos los sacerdotes A recordar esa última cena Hoy día más que nunca Hermana, hermano querido Más que nunca De corazón Orar por nuestros sacerdotes Orar por nuestros párrocos Orar por los sacerdotes Que están allá en los campos Ese sacerdote Que no conozco Pero está sacrificado allá Que está dando todo por el Señor También orar por ese otro sacerdote Que no conozco Y que está dejando Como decimos vulgarmente En Chile las cosas Que se ha dejado arrastrar Por el mundo Que está Yendo contra todo Lo de ley Que está yendo con todo Lo que el Señor le ha dicho Con lo que él un día prometió Pero el mundo lo absorbió Porque se olvidó Del alimento Hermana, hermano querido Se olvidó De este alimento Que es la palabra Satanás lo dejó Lo empezó ahí un poquito Con el hacer Hacer, 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 hacer Y está bien Si tenemos que preocuparnos El Señor dice Lo que haga Dale de comer Dale Vístelo Anda a verlo a la cárcel El Señor nos pide Y eso Las buenas aventuranzas Pero Pero el Señor Antes Se iba A conversar Con su padre Orar Pero esa calcuta Decían Y sabía que llevaba ella Antes A las 3, 4 de la mañana Estaba orando 2, 3 horas Alimentándose Con el Señor Y eso es lo que Muchos de nuestros queridos Jerarquíes De la iglesia No lo ha hecho Entonces ha venido Satanás Y Dios Está débil Entonces Orar Orar Que se han hecho mal Que se han juzgado Que se han condenado Tiene que ser Pero también ayudar Que se arrepientan Que reconozcan Pero no lo reconoce Como tú y yo No reconocemos Nuestro error Muchas veces Porque es mi orgullo Ni soberbia Así que hoy día Un día de oración Por nuestro sacerdote Especialmente Por nuestro querido Papa Y veamos Ya lo que nos dice En Mateo 26 La cena pascual Durante la cena Jesús tomó pan Pronunció la bendición Lo partió Y dándolo A los discípulos Les dijo Tomen y coman Este es mi cuerpo Tomó luego El cáliz Y después de dar gracias Lo dio a los discípulos Diciendo Beban todos de él Porque esta es mi sangre La sangre de la alianza Que se derrama por todos Para el perdón De los pecados Palabra del Señor La institución Y resurrección Está viviendo Es un sacrificio Incruento Se llama La única diferencia Con lo que pasó Hace dos mil años En el World War De hermanos queridos Es que no se derrama sangre Nada más Y hay misterios eucarísticos Hoy día Te invito Te invito A que te des un tiempo Y pon en gobre Misterio eucarístico Y te van a salir muchos Que hoy día Sobre todo El de Italia Ese sacerdote Que no creía Que levantaba su manito Ya En la consagración Y decía Señor No, no Lo hago Pero no, no No puedo creer Que tú estás aquí No, no creo Era tanta su pena Y la ansia Que le pedía A Dios Que realmente Pudiera creer Que el Señor En un momento Daba la hostia Sangra Carne Ahí está Hasta el día de hoy Pueden Porque pueden ir Pero en Youtube Se pone Y lo estás viendo Lo estoy haciendo Un reportaje Entonces El manito querido Hoy día Hoy día El amor del Señor Por nuestro sacerdote Ojalá Y orando Para que ojalá Dentro de tu familia Y de mi familia Salgan buenos Y santos sacerdotes Así que oramos A Santo Cura de Ar Que es el patrono De los sacerdotes Para que ayude A tantos Que no caigan A los que han caído Se levanten Y lleguen Muchos Y santos sacerdotes Dentro de tu familia Y de la vida El amor es más fuerte Es más fuerte El amor El amor es más fuerte Es más fuerte El amor El amor es más fuerte Es más fuerte El amor Yo quisiera que todos los niños Fueran muy alegres Que confiarán en su gran amigo El Señor El Señor Jesús El Señor Jesús Y los jóvenes Mirenlo a Él Y los grandes Cantarán también El amor es más fuerte Es más fuerte El amor El amor es más fuerte Es más fuerte El amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor, el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, oh, es más fuerte el amor Yo quisiera que todos los niños fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo, el Señor Jesús Y los jóvenes mírenlo a Él, y los grandes cantarán también El amor es más fuerte, oh, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, oh, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, oh, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, oh, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, oh, es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor Yo quisiera que todos los niños fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo El Señor Jesús Y los jóvenes mirenlo a Él Y los grandes cantarán también El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Oh, 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 oh Es más fuerte el amor Yo quisiera que todos los niños Fueran muy alegres Que confiaran en su gran amigo El Señor Jesús Y los jóvenes mírenlo a Él Y los grandes cantarán también El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte Es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor El amor es más fuerte, es más fuerte el amor